Estamos con Juan Peña el Legrijano en su casa de Madrid. A principios de los años 70, Juan se abría camino en la capital de España, grababa discos importantes, uno de ellos con Paco de Lucía, elaboraba continuos y arriesgados proyectos y mantenía una constante actividad. No dejaba por eso de estar siempre en contacto con su tierra, con su madre, María la Perrata, y con sus hermanos que vivían en Legrija, Sevilla. Al fin y al cabo, Juan era una figura sobresaliente de los festivales andaluces, ocupando los primeros puestos en los carteles. Lo que más le preocupaba entonces era fomentar una dinámica evolutiva necesaria para adquirir un lenguaje personal. Poseía una cultura musical flamenca de gran envergadura, con una sólida base adquirida de forma natural en su casa y a través de su familia, posiblemente la de más extensa nómina de artistas flamencos. Esa información de primera mano, que él enriquecía siempre con nuevas aportaciones y variante de su propia invención, constituía el fundamento a través del cual iniciaba su anhelado camino de desarrollo y creación. En su piso, del madrileño Barrio de la Concepción, Juan Peña el Lebrijano, nos ofreció una especie de concierto doméstico donde se manifestaban sus nuevas aportaciones. Con el paso del tiempo, el cantador ha ido adquiriendo una conciencia de profesionalidad que anteriormente, debido a la circunstancia en que se expresaba el cante, no podía realizarse. Esta profesionalidad trae implícita una variedad en las formas expresivas, como son una técnica más ajustada al desarrollo formal de los cantes y un estudio y búsqueda de nuevas variantes musicales. Hoy viene a nuestro programa Juan Lebrijano, joven cantaor de grandes posibilidades creativas, perteneciente a la actual generación de intérpretes flamencos. ¡Suscríbete al canal! 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 Toma ya mi corazón con grillo ajena y llave. Con grillo ajena y llave, con grillo ajena y llave. Ábrelo y me vete dentro porque tú solita nunca ves. Ay prima de mi corazón. Por la niña de la Bamba paso yo más o fondo. Paso yo más o fondo. El bendito San Antonio, ya que el de las tentaciones. Ay, ya que el de las tentaciones. Paso yo más o fondo. He vivido un momento artístico que ya jamás volveré a vivir. Me acuerdo mucho de un detalle, por ejemplo, el de mi boda. Empezó a cantar Pastora un cante por bulería. Y a la misma vez cantó Mairena la misma letra. Después cante yo la misma letra. Después cantó El Pinto la misma letra. Y resulta que nos llevamos cantándole esa letra cada una una vez por lo menos media hora. Fue una riqueza de expresión algo grande. Cuando yo era militar, tuve la suerte de hacer una amistad muy grande con la niña de los Peines. Viví en la casa de Pastora durante dos años. Era una mujer que cantaba siempre distinto. A mí me decía mi niño, ¿no? Me quería mucho. Trataba como un niño. Y yo recuerdo que me la llevaba a la piscina a Sevilla, a comiendo una paella. Y a ella le gustaba mucho todas estas cosas, ¿no? Todas estas cosas joven. Después nos íbamos muchas veces a su sótano. Ella empezaba a cantar y no dejaba cantar a nadie porque le gustaba mucho cantar. Y casi todo lo que se está haciendo ahora por tango, que lo hace todo el mundo desde Pastora. Y la mitad de las cosas por bolería también. O sea que Pastora ha sido quizás la señora que más ha aportado en estos momentos al flamenco. ¡Adiós, mare de mi arma! Me voy, ya no vuelvo más. ¡Adiós, mare de mi arma! Me voy, ya no vuelvo más. ¡Adiós, mare de mi arma! ¡Adiós, mare de mi arma! ¡Adiós, mare de mi arma! ¡Adiós! ¡Adiós, mare de mi arma! 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 ¡ A la hora, a la hora, a la hora, a la hora. A la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora. A la hora, a la hora, a la hora, a la hora, a la hora. ¿Qué importancia le ves tú a los cantes con ritmo? Hombre, el ritmo es todo. El ritmo en la vida es todo. Hay que tener ritmo para pintar, hay que tener ritmo para escribir, hay que tener ritmo para hablar y hay que tener ritmo para cantar. Una persona que no tenga ritmo está perdido. Es como un músico que lo metes en una orquesta y desafina o se atrasa. Ese músico hay que quitarlo y ponerle un señor que mida bien porque si no sería una catástrofe. Y el ritmo, ya digo que para mí es la base principal del cante. Un cantado sin ritmo es como una comida sin sal. Sosa, insípido. Tres, 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 que a la puerta llama. Tres, 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 que ya están abriendo. Serían las cuatro de la mañana y mi mar a mí me encontró. Y a mí me dijo, hijo mío, de mí, se entraba ya y la carita a mí, el alí, el alí, el peón. Y a mí, el alí, el alí. Ay, que yo la perdone. Ay, que esa rey pintió mal. 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 Ay, que esa rey pintó 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 mal. Yo какaba le digo, que esa rey pintó. Ay, que esa rey pintó mal. La otra fuerza. Ay, que esa rey pintó mal son las peroy leí. necesidad económica. ¿Qué influencias tienen sobre el cante las distintas corrientes musicales de cada época? Bueno, las corrientes son precisas, son precisas la música moderna, la música pop, es como hoy un cantador que tenga una conciencia clara de la música, pues debe de escuchar a chanca, o debe de escuchar a más alegranza, o puede escuchar los hitters, que tienen muchas cosas importantes que escuchar, que no solamente lo nuestro es lo mejor, que puede ser muy bueno cualquier cosa de ellos, que sirva no para meter nada en flamenco, pero de inspiración. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fantá! ¡Gracias! ¡Yo tengo! ¡Ata! Grandes momentos Tengo en la noche Y que la muerte apetecía Y cuando Dios no me la mandaba No me la me ¡Ale! Tengo un molino que muheili Tengo un molino que muheili Y a su queita Canela y clava Lo que mi Tiene la tierra ¡Ale! ¡Pedro, ole! Y a la del Carmen Se lo había pedido Y a la del Carmen Se lo había yo rogado Y a la del Carmen Se lo había robado Que no me diera Tú a mí más tormento Que porque yo bastante he pasado ¡Ale! 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 Y yo ¡Ale! 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 Y yo volví a mi marecita ¡Ale! Y un dedito de la mía Manita, ¿qué más faltita a mis negras? ¿Quién me compra este babuche? Yo para ti te lo doy a tiñao Que yo se la pide un mía Oye, amorito, este lugar Y al pasar por tu casa un día Y al acordarme donde tú vivías Que me acordaba yo de aquello ratito Que me acordaba yo de aquello ratito Que yo contigo tenía Se está cayendo en el presente En todo cuanto señores de atrás han hecho Que es el cante que me parece de una buena forma El cante de Tomás el Nitri El cante de Silverio Pero eso ya está antológicamente hecho Y hay que dejarlo al lado Y darle una personalidad nueva a cada cosa Porque si no sería siempre dando vueltas Sobre una novia Sando vueltas siempre sobre lo mismo Eso está hecho Hay que dejarlo al lado Y busquemos una nueva corriente En cuanto al futuro del cante Que tú dices que no se sabe nada Pero, ¿qué intuye tú que puede pasar? Yo, francamente, no sé No sé qué puede ocurrir dentro de diez años Pero, si queremos salvar el flamenco Si queremos llevar el flamenco A donde queremos llevarla Una masa grande Tenemos por conciencia Que preguntarnos esto ¿Qué queremos? ¿Qué hacemos? Busquemos una nueva forma Una nueva manera Y que cada uno se salve por donde pueda Porque lo que no se puede hacer Es cantar el cante de Manuel Torres siempre Por Seguirilla Eso ya está hecho Yo, por ejemplo, tengo seis horas grabadas en disco Y puede ver cualquiera El cante mío por Seguirilla de Manuel Torres O el cante por Tiento de Leña de los Peines Pero hay que dar una nueva personalidad Y hay que crear Hay que crear la fuerza Porque si no estaríamos como Velázquez Que todo el mundo emita a Velázquez Y entonces me hubiese salido un Picasso Un abrazo 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 Corre, corre y pregúntale a un sabio, guarda y los dos perdió más, guarda y los dos perdió más, y el que comió de su carne. ¡Ay, mariquilla, fuiste el demonio, fuiste el demonio! ¡Olé, olé! ¡Y que nadie lo sabe, Pati! ¡Que nadie lo sabe, Pati! ¡Que nadie lo sabe, Pati! ¡Que nadie lo sabe, y los ciegos también! ¡Me nadie lo sabe, Pati! ¡Me nadie lo sabe, Pati! ¡Vale, olé! ¡Vale, olé! Se me ha quedado la cuerda, ¿eh?